Yo muriendo De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa siempre y nunca llanto? Como si fuera la primavera no soy tanto En cambio que espiritual que usted le brinde una rosa Es su rosa el principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Llegaste en el momento preciso para dar mi aliento y curar mis heridas Como si fuera la primavera yo muriendo Como es posible que puedo olvidarme de todo aquello aquellos bellos momentos Como si fuera la primavera yo muriendo Mi amor en cada latido de mi corazón yo todavía lo siento Como si fuera la primavera yo muriendo Una experiencia tan lindo Una experiencia tan linda que mi alma llevo dentro Como si fuera la primavera yo muriendo Mi alma estaba vacía Y la llenaste de alegría Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Tanto, tanto que te he querido Te digo negrita mi corazón se está yendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Es que yo sin tu amor no puedo vivir negrita Ay, de poco a poco me estoy muriendo Música 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 ¡Suscríbete! Callaíta, callaíta, de que callada manera Pero llegas hasta mi vida cuando más necesitas un amor Pero bien calladita Callaíta, callaíta, de que callada manera Pero sigue mirándome así negrita Tú sabes que tu mirada como me domina Callaíta, callaíta, de que callada manera Yo quisiera regresar el tiempo Para pasar contigo la noche enterita Callaíta, callaíta, de que callada manera Llegaste como si fuera la primavera Y yo muriendo, muriendo Callaíta, de que callada manera 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 Callaíta, de que callada manera